En Tinogasta se corrieron varios rumores de que habría una posibilidad de que se intercambiaran nombres en las listas impugnadas, que son las dos listas oficialistas, una conducida por el intendente de Fiambalá y la otra por el intendente de Tinogasta. Las dos, ambas impugnadas, una por llegar tarde, 15 minutos tarde, y la otra por falta de aporte. 17 impugnaciones de los funcionarios de la municipalidad de Tinogasta que no pagan aporte. Así que bueno, nosotros, yo hablé hace un par de instantes con el presidente de la Junta, le he reiterado mi opinión, le dije, confío en la Junta, confío en su persona, creo que todos los miembros de la Junta son personas serias, responsables, muchos digamos que están ahí profesionales, que no creo que permitan que se realicen esas cosas. Más allá de que el ministro Silva podía haber juntado a los dos intendentes o a los quienes sean de los dirigentes de la línea de ellos, renovadora, para solucionar los problemas internos y querer venir a atropellarnos a nosotros con querer intercambiar nombres en este momento de una lista a la otra, creo que el ministro Silva está totalmente equivocado. Nosotros, como sector interno del radicalismo, vamos a ir. Si tenemos que ir a la justicia provincial, vamos a ir. Si tenemos que ir a la justicia federal, también lo vamos a hacer. Seguramente que nuestros apoderados de línea ya en un momento nos vamos a poner en contacto. Solucionar el problema así, yo creo que no es bueno. Y hay antecedentes. En un tiempo atrás no pudo participar Renato Gigantino, el CPR también en un momento no pudo participar. Yo hoy, hoy, porque ellos creen que tener el poder, venir a querernos atropellar, y no a Catamarca, sino a un departamento, a la dirigencia, a los afiliados de Tino Gasta, que toda la vida, y hace tiempo que vienen reclamando los aportes, y que venimos repudiando este tipo de actos, de hechos que se realizan. Ya venimos soportando muchas cosas. Primero, te mandan candidatos a veces hechos por dedo. Después, ahora te quieren venir a intercambiar listas. Después, las impugnan, no, total, son oficialistas, muchachos, no hay problema, sigan participando. No, esto se tiene que terminar, y yo confío en la gente que está en la Junta acá, que ellos deben saber resolver de la mejor manera, de la mejor manera, y ser coherente en lo que ellos van a resolver.